Hola amigos, bienvenidos a Inma's Teacher, mi nombre es Inma y este es un canal dedicado al punto de cruz. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando y a los que todavía no os habéis suscrito, que lo hagáis y le dais a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Recordaros que suscribirse es gratis y bueno pues aquí no hay membresías ni nada por el estilo, está todo disponible y también os recomiendo que os deis una vuelta por el canal porque hay muchísimos vídeos, llevamos más de 170 vídeos ya acumulados y bueno pues entre los vídeos antiguos pues puede haber contenido que os interese, contenido atemporal y que os resulte de utilidad. Así que yo siempre os recomiendo que uno coja, se dé una vuelta y bueno pues si veis algo que te interesa pues entonces te paras y lo miras. Y bueno pues ahora vamos a lo que de lo que va hoy el vídeo. El vídeo de hoy os voy a presentar dos proyectos, uno que ya he iniciado y otro que tengo por iniciar de dos libros muy coloridos donde el color es lo predominante, es una cosa increíble, son vivos y bueno vamos a verlos y así podéis comprobar lo que os estoy comentando. El primero que vamos a ver es esta maravilla que ya digo que es, celebremos el color, vamos a celebrar el color porque esto es una alegría para los sentidos, es este libro Floral Folk Art de Durenne Jones, yo no la conozco, yo llego a, os quiero contar un poco la historia de cómo llego yo a estos dos libros y es, voy a mirar cómo se llama, en Instagram yo sigo a una tienda ucraniana, bueno pues os voy a poner por aquí porque es lelitka-iviv, os lo voy a escribir por aquí porque digo que esta chica la verdad tiene Instagram, yo tiene una tienda en Ucrania que es absolutamente divina entonces en uno de los reels compartió un libro de esta, que no es este, de esta diseñadora y el otro libro que si os voy a mostrar que si lo compré tal cual, entonces los libros ella pues decía que estaban en una versión en turco, entonces yo me puse a investigar porque a mí me gusta mucho eso de investigar y los encontré en Amazon en inglés, los mismos libros ¿no? y entonces no compré de esta diseñadora, no compré el que ella proponía pero encontré este otro que me gustó muchísimo, el que ella proponía también era bonito, lo guardé para comprarlo a lo mejor posteriormente son unos libros muy bonitos y yo lo que os quería enseñar, mirad por ejemplo, este que está aquí es el que yo he elegido esta fiesta de color, espectacular porque además es que este pues yo quiero hacerlo para la habitación de mis dos hijos pequeños y porque es que me parece que pega muchísimo allí con ellos y este pues bueno, que es que ahora mismo os voy a enseñar el pequeño avance que tengo y los hilos y la tela, pero para que veáis que cosas más chulas vienen, aquí podéis ver, esto es como un resumencito de lo que trae son unos diseños, son unos diseños, ya digo, absolutamente fabulosos si queréis hacer algún regalito, mirad que diseños más monos, más alegres, o sea, son súper súper bonitos tiene más diseños, bueno, aquí está el resumen, dice Project Gallery, de la cantidad de... es que tenéis para abordar, yo que sé, hay montones y montones, o sea, es un libro muy bonito es un libro precioso, muy alegre, aquí vienen los gráficos que se ven perfectamente ya digo, es una cosa... yo creo que ya por aquí ya no vienen... todo esto son ya pues lo que son los gráficos, que los gráficos en sí, mirad, son ya bonitos de por sí es un libro... bueno, pues si tenéis la posibilidad de... y os gusta lo que os he mostrado es un estilo muy diferente a lo que yo suelo hacer normalmente pero, bueno, pues a veces os gusta también hacer cosas de otro tipo esto es como yo me he preparado el esquema está arrugadito, está arrugadito porque no... no lo he planchado yo he hecho fotocopia del libro y me la he... me la he preparado así yo la pego con... es muy arcaico esto, pero como yo soy tan torpe que ya os lo he comentado, que no soy capaz de... acabo una página a la otra yo me monto el esquema así tal cual, también puse los números y lo que tiene pues son tres, seis, son nueve colores nueve colores muy alegres, que son estos este es el esquema estos son los nueve... los nueve colores muy, muy bonitos entonces echamos para acá el libro y vamos a ver qué es lo que... esta es... este es el... el tamaño que tiene yo marco con... con hilos es un avance de un día esto lo bordé en un día, claro, teniendo en cuenta que no solo bordé, sino que calculé, o sea, con corté la tela o sea, con tela a tela le repasé por los bordes entonces, bueno, pues no me dio tiempo a... a mucho más los hilos que estoy utilizando son hilos... eh... CXC que... ya he comentado en otras ocasiones yo no tengo problemas con ellos esta... esta tela no es una Britney, es una linda esta tela no es una Britney es de 28K, sino una linda de 27K en el blanco roto es blanco roto, no es el... el blanco nuclear está... pues la tengo en esa... en esa opción entonces, pues estos son... esos colores tan... tan vivos eh... es un diseño... hombre... una vez que ya esté un poco más adelantado será más fácil o sea, no es un diseño difícil de... de hacer pero bueno, al principio cuando empiezas a contar y tal va creciendo... entonces yo voy marcando con estos hilitos eh... en este caso creo que van de... no sé si van de 10 en 10... sí... van... más o menos de... en este caso van de 25 en 25 aquí de 10 en 10... bueno, ya depende de las ganas que tenga de contar y de poner hilitos... y entonces pues nada... eh... y después pues lo... lo centré, ¿no? entonces yo... este es el tamaño... que... aproximado que... que va a tener va a ser un cuadro súper... colorido y... y ya digo que es que tengo... el... sé donde quiero ponerlo porque les va a dar mucha alegría por supuesto con un marco blanco y... ya digo que lo... que lo veo y es algo completamente distinto a... a lo que... a lo que... suelo hacer yo pero... eh... pues también me apetecía mucho tener todo este... este color, ¿no? esta fiesta de color... esto... vamos a celebrar el color, ¿no? eh... pues sí... es una alegría la verdad... eh... bordar también pues... esa es la... la gracia también de este hobby que... que tenemos aquí tengo... esta es la bolsa de... mi bolsa de proyectos pues no son nada fashion... son... un salvo... una que tengo que me regaló una amiga y... 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 y poco más yo... la verdad es que me gustaría en un futuro... no sé cuándo según cuando me jubile que todavía me queda pues... eh... hacer algo de... aprender algo de costura creativa pero... ahora mismo no... 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 no tengo tiempo la verdad... ya... me da pa' lo que da yo... el otro libro que os quería mostrar es este que también es una, este sí lo proponía esta chica de proponía exactamente este de Cheryl Mackinon o Mackinon bueno, ni idea como se diga es que M-C-K-I-N-N-O-N pues la verdad es, bueno, Cheryl nuestra amiga Cheryl que de Tiny Modernist o Tiny Modernist esto sí que me suena a mí, Tiny Modernist este libro también, como veis, tiene unos colores pues es que no sé son bonitos dulces, alegres entonces yo de aquí he elegido, de este libro a mí lo que me gustó es esta franja de aquí, esto es un cuadro entero pero a mí esta parte aquí del home sweet home, como que tampoco me dice mucho y esto me pareció una monada una cucada, es muy pequeñín es pequeñito tengo ya elegido los hilos y ahora vais a alucinar bueno, este libro si lo miramos un poco así os enseño por encima para que lo veáis pues está lleno de pequeños detallitos así son cuadros muy monos mirad si os gustan las mariposas las flores, las flores es una monada aquí tenéis como un pequeño resumencito de lo que viene aquí tenemos un otro de nuestra habitación nuestra habitación de craft y bueno, pues si los vemos nos podemos parar un poco a verlo y ahora os enseño los colores del que cuando lleguemos al que y así vais viendo pues un poco como viene el libro pues aquí pues están viniendo los proyectos baking sampler pues un sampler pues con motivos de repostería también pues los utensilios de la cocina esto coffee banner o sea, si queréis time banner o sea, que si eres de té más de té y menos también tienes tu hueco para el té todos estos pues veis que vienen aquí como unas are you a tea drinker? this lovely fresh design features so many beautiful teas and desserts o sea, te cuenta alguna cosilla alguna dice eres un un bebedor de té pues este diseño fresco encantador te dice las delicias y de los tés y los postres entonces siéntate y toma una taza mientras bordas uno ¿no? entonces bueno, pues te dice alguna cosa está en inglés lo que pasa que aquí está en inglés o está en francés o está en italiano yo tengo libros de todo pero menos español mira, de esta que monada también Springbird Bookmark o sea, este es un punto de lectura de con un con esta con este pajarillo y esta maceta y aquí están esta maravillosa Home Sweet Home que ya digo yo me he quedado con este trozo que es el que quiero hacer de hecho aquí ellos lo lo destacan y bueno pues vamos a sacar ya que lo tenemos abierto la tela no la he cortado todavía sería una tela un trozo pequeñito pero voy a usar también lo mismo que en el diseño anterior esta es la la linda 27 count en un en un blanco roto no el blanco fuerte entonces los hilos o sea la tela la podemos dejar por aquí ese trocito el esquema también lo tengo preparado que no sé por qué pero bueno pues yo lo preparé entero cogí y me hice el esquema entero aunque esta parte de aquí no la borde y borde solamente lo que es la parte de arriba pero yo me cogí y me lo hice entero bueno lo dejé preparadito entero y y ya está y después lo que sí tiene es una burrada de colores para lo pequeñito que es yo creo que va a ser hacer hacer una puntada y a otra cosa y todavía no está es que me faltan por embobinar estos dos o sea además son esos dos son todos estos que hay aquí que estos sí que son de dmc aquí me he cogido y yo como era tanta cantidad de hilos digo bueno me fui a mi mueble de dmc digo y a ver si los tengo por aquí a mano porque yo a veces pues depende de las ganas que tenga y estos dos pues son de cxc entonces aquí va a haber mezcla yo la verdad que eso lo he hecho en muchos diseños que si hay algún es que fijaos lo pequeñín que es entonces que tú pongas aquí un hilo es que no se nota os lo digo de verdad no lo digo por decir es que tú después no eres capaz ni de notarlo no se nota nada es que depende el diseño que vayas a hacer no no creo que se note que sea perceptible porque es que saqué del cajón lo que son todos estos hilos me quedaban estos dos colores y tenía sacado los cxc las donde los tengo guardados entonces pues si quería hice una mezcla hice una mezcla y porque es que los dmc lo que es el stash lo tengo en otro sitio digo jolín y ahora ponte todo a buscar en stash de dmc para dos colores en un cuadro tan tan pequeñín digo bueno pues nos apañamos con el que tengo ya sacado y ya con eso vamos que nos vamos así que ya digo que que este pues es esta parte es la que yo voy a abordar es pequeñín 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 porque tiene de largo pues bueno 110 aproximadamente 100 o sea bueno 114 o 115 más o menos de largo y de alto pues tendrá pues ah bueno aquí lo tengo 124 por 53 o sea es un diseño muy pequeñito y la verdad pues súper súper mono que también muy colorido muy divertido y yo creo que también pues muy muy entretenido que te puede alegrar y de los de como yo digo satisfacción inmediata pues que se puede terminar relativamente pronto echamos esto vamos a poner esto por aquí y vamos a seguir viendo el vídeo porque uy el vídeo vamos a seguir viendo el libro porque yo creo que el libro merece la pena echarle un ojo al resto de diseñitos que tiene que la verdad que son una monada estos son unos Biscornu esto con unas máquinas de coser y esto es más de con motivos de jardín aquí tenemos Gardening Biscornu a ver el Sewing Biscornu son una monada aquí tenemos esta One Stitch at a time bueno pues la verdad es que yo tampoco sé muy bien lo que quiere decir y es un todo con motivos de costura este pajarillo mirad aquí por ejemplo han usado la tela esta eso ya la tiene que es con lunaritos pues mira queda muy mono el diseño después si nos gustan las abejitas pues aquí tenemos esta tela en tono verde Vintage Beehive y este que veis aquí es otro que le he echado yo el ojo que es Four Seasonal Houses son cuatro casas de de estaciones me parece muy bonito además con esta tela para que resalten los los blancos y es este este es otro que le tengo echado yo el ojo de este de este libro y y lo haré porque me parece súper súper bonito las cuatro casas yo es que soy aquí yo me parece muy curioso porque cada bordadora tiene una debilidad hay quien le gustan los animales hay quien le gusta no sé los pollos las gallinas hay quien le gusta yo que sé hay mucha mucha válida y es curiosísimo como a cada una nos gusta una cosa pues lo mío son las casas o sea yo tengo una debilidad por las casas y aquí no soporta las casas pero ya fijaos que curioso esta es otra casita ahí están los colores no me termina a mí de convencer el conjunto de los rosas con amarillo y marrones pero yo para los colores que soy también un poquito delicada esto está hecho en una tela más oscura resalta mucho ahí las setas mariposas bueno es un poco batiburrillo de motivos mira de esta máquina de coser con esas flores aquí pues pequeñas cosas no en amor bueno una frase tampoco hay diseños que te dicen más y diseños pues como que tampoco le dicen nada o sea a mí este por ejemplo con las mariposas y tal bueno a quien le gusten las mariposas le parecerá una maravilla pero yo veis que no tampoco el amor crece aquí bueno este puedes optar también por hacer solamente los cactus y dejar de lado la frase si no te dice nada o ponerle otra frase que a ti se te ocurra bienvenido a mi jardín por ejemplo esto pues si tienes un jardín y eres jardinero pues bueno también son motivos muy simpáticos muy monos y ahora vienen los sharks que son ya los los patrones los patrones los sí los gráficos entonces pues esta sería mi mi elección este esta maravilla con esta tela y estos maravillosos colores tan tan alegres tan divertidos que ya digo me parece que son muchos colores para un diseño tan tan pequeñín pero bueno pues le dará más gracia le dará pues más más viveza y yo digo en este caso todos estos son de MC y estos dos son de CXC pero os digo yo que no se va a notar nada que en este gráfico tan pequeño y tan poca cosa o sea yo normalmente no los mezclo los de MC van por un lado y los CXC van por otro pero si es una cosa así que no tiene mucha enjundia yo que sé si estuviera abordando una dama una mirabilia o otra cosa así más más grande pues no los no los mezclaría pero en un diseño así tan pequeñín y tal pues la verdad es que no no me importa si es que no se va a notar porque no no tiene más más importancia y bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado esta propuesta que os he hecho de cómo he llegado a estos dos libros a través ya digo de una chica de contando un poco la historia de por qué llego yo a estos libros de una chica de instagram que tiene una tienda en ucrania y yo después pues investigando que es muy divertido y entonces pues he llegado y he decidido hacer estos dos proyectos que me han gustado bastante y me han parecido muy muy divertidos y muy coloridos y también pues gusta de vez en cuando pues celebrar el color y nada pues eso que os mando un besazo enorme os mando también un abrazo muy fuerte os deseo que tengáis una semana con un feliz bordado y que y nos vemos la próxima semana amigos adiós chau